Hola, mi nombre es Carmen María Lirio, psicóloga, terapeuta sexual y trabajo como psicóloga evaluadora en el grupo de la doctora Tania Medina. Es importante que todas las personas que vienen en busca de servicio para realizarse un procedimiento de cirugía plástica reciban una evaluación psicológica. ¿Qué vamos a determinar con la evaluación psicológica? ¿Cuál es el fin que tú como paciente percibes? ¿Por qué te quieres realizar la cirugía? Trabajamos lo que llamamos el autocuidado, el cuidado que tú debes tener como después de la cirugía y ahí también interviendo yo como psicóloga de darte algunas recomendaciones en cuanto a qué hacer, en cuanto a tu sexualidad como terapeuta sexual, qué puedes hacer para lograr que la cirugía sea de mayor satisfacción. Te esperamos.